Todo esto es un error. La fiscalía no buscaría imponer la pena de muerte por un error. Me gustaría aprender a curar como usted. Sé que tengo el don. ¿Lo sabes? No intentes hacer milagros, la gente nunca te lo perdonaría. Este paciente está muerto. Es correcto. No pueden culpabilizarme de algo que no he hecho. Decidieron qué hacer con usted hace tiempo. Se puede saber que Mira, desgraciado, va a morir muy pronto.